La premisa residencial es que la mayor capacidad económica es directamente proporcional a un mayor consumo. Esto es una regla general, pero no cierta en el 100% local. Sabemos concretamente que se dan errores por inclusión de personas que con un alto consumo pueden no estar en esa categoría donde uno está dirigiendo. Por eso tanto en el sector eléctrico como en el sector del gas las distribuidoras y los entes reguladores en el caso del gas nacional en el caso eléctrico, los nacionales y los provinciales claramente recibieron instrucciones de la Secretaría y de quien tiene que regular en estos casos el energaz instrucciones de que todos aquellos usuarios que no respondieran a las características de la gama de capacidad de pago tuvieran de la manera más rápida posible solución a su situación. Es decir, no lo hemos hecho durante 7 años, tampoco lo vamos a hacer ahora de ir a presionar económicamente a una persona que no tenga capacidad de pago. Hemos hecho esto con absoluta tranquilidad de pensamiento sobre lo que estábamos haciendo. No es cierto lo que dicen los medios que esto afecta a unas 2 millones, 2 millones y 7 mil usuarios. En realidad esto no afecta a más de 800 mil usuarios. Y la verdad es que el otro 85% de los habitantes, que son los restantes 4 millones y medio, 5 millones de usuarios están pagando facturas promedio del orden de los 40 a 60 pesos bimestrales y no han sido tocados, ni les toca por ninguna característica, ningún pago que tenga que ver con este caso. Desde el punto de vista del gas natural que proveemos en la Argentina para atender el crecimiento y la vida normal de las personas podemos decir que un 93.5% es un 2% con gas propio de nuestro país y un 6.5% con gas importado. Gracias. Gracias.